Música Hola amigos de Youtube Pues estamos con un nuevo video por el canal Y lo siento demasiado Lo siento bastante De que se me olvido poner a Kepa Lo que iba a hacer con Kepa Se me olvido hacerlo ayer Osea me emocione tanto Y me decepcione a la misma vez que no me salio Lo que vendria a ser los dos Jugadores que queria Osea no digo que sean malos los jugadores que me salieron Sino que yo queria a otros jugadores Eso es todo Ok vamos a ver Ah perdon 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 Kepa esta hasta abajo porque es portero Lo que vamos a hacer Aqui es que Kepa ya lo tenia yo al maximo En dorado Lo que vamos a hacer es convertir en entrenador A ese Kepa dorado Aqui esta Recuerden recuerden para los que no sepan Cuando un jugador tiene este pinche candado Tienes que darle un toque Bajar Y darle desbloquear jugador Eso es todo Si lo quieres Obviamente si lo quieres Eliminar O lo quieres Bueno eliminar no Vender O lo quieres Convertir en entrenador Para dárselo a otro Convertir en entrenador a ese Kepa Vamos a ver si no estamos cometiendo Ninguna pendejada Si es ese Kepa Dorado Permitanme Aqui esta el otro Kepa Ahi lo pueden ver En balon negro Ok le damos continuar Listo Ahora Le damos un toque Salimos Vamos a entrenamiento Vamos hasta abajo Ok vamos hasta abajo Porque los porteros Están Abajo Ahi esta Kepa Kepa Arrizabalaga Algo asi es verdad Gran trabalengua Con su nombre Pero es un pedazo De portero Vamos a ver Otra vez Si no esta cometiendo Ninguna pendejada Kepa Ahi esta Kepa Lo hemos seleccionado Le damos un toque Vamos a ver Hasta donde sube Si no pues Si no sube a su máximo Pues Vamos a tener Que usar otros Entrenadores Ok Ahi va Kepa Arriba 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 Kepa Arrizabalaga Creo que asi es verdad Algo asi es Es un pedazo Portero Y Todos recuerdan Ese desmadre Que hubo en la copa Bueno en la final Del Manchester City Contra el Chelsea Estuvo muy chistoso La verdad Estuvo muy chistoso Todo eso Me dio mucha risa Que es que Le voy a contar Lo que yo vi Desde mi punto de vista Porque vi todo el partido Pues le daremos Lo que le dice A otros entrenadores Como pueden ver Bueno Lo que vi yo Fue que Kepa Estaba haciendo Un poco de tiempo Eso Fue lo que yo vi Que Kepa Estaba haciendo Un poco de tiempo Porque vio que Pues obviamente Que el Manchester City Los tenia Super 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 Acorralados Por decirlo asi Hubo un momento Y en el que el dijo Mejor me tiro aqui Y hago un poquito de tiempo Para que mis jugadores Pues O para que Mejor dicho Para que mis compañeros Pues se replieguen O respiren Aliviados O algo asi Eso es lo que yo pensé Porque es lo que yo vi Es lo que yo vi Y el tecnico Pensó que de verdad Que de verdad Kepa Estaba lesionado O puede ser Que lo haya metido Porque ya saben Que Que Willy Caballero Es bueno Atajando penales Eso es lo que Los otros Tambien pensaban Y Posiblemente Que por eso Lo estaban Pues metiendo Vamos a ver Si darle solo uno A ver cuanto sube No sube casi nada Ok Y otra vez Hasta abajo Ok Pero la verdad Si me gustaría Dejarlo hasta el tope Ok Vamos a tener que darle Un montón De un solo Ahí está Kepa Será que le damos Será que le damos Uno de estos De 18 mil Es que no me quiero arriesgar A darle tanto ¿Saben qué? Le vamos a dar Esto así Le voy a dar Ay Que no sé La verdad Que hacer Bueno O sea Es que tenemos Ya los otros Ok ¿Qué hago? No ¿Saben qué? Le voy a dar Uno de 18 Uno de 18 mil Ahí está Ese nada más Creo que aquí Yo sube al máximo Creo yo De todas maneras Ya está el evento Tour ahí Como pueden ver Solo subió medio Ok Le vamos a tener Que Bueno No me importa Voy a tener que gastar Todo Porque ahí está Lo que andré El nuevo evento Tour Lo que pasa Es que He comprado Dos jugadores Salvadoreños Y que a ellos Los quiero subir Hasta su máximo Nivel Ok ¿Saben qué? No Ah Bueno Sí Decídete una vez Maldita sea Fernan Ok Vamos a ver Bueno Llega hasta 89 Como máximo Y No lo dejamos Hasta su máximo Pero O sea Lo que me refiero Que no lo topamos A su máximo nivel Pero sí A su máxima media Así que Cuenta Como que ya Lo hayamos Chetado A su máximo nivel Ya pues Después voy a ver Qué hago con él Así que Espero que les haya gustado Este video Y si Déjenme por favor En la cajita En los comentarios Si quieren más videos Acerca Así como esto Solo abriendo Un medio Valopen Subiéndolo al canal Un medio Chetando a un jugador Cosas así Por favor Déjenme en la cajita En los comentarios Si les gustaría Pequeños videos Así Que yo se los Agradecería bastante Acerca de su opinión Así que Yo me despido Apoyen con un pulgar arriba Y compartiendo este video Y si les ha servido Algo de lo que acabamos De hacer pues Qué bueno por ustedes Así que yo me despido Y chao ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.